Este domingo te invitamos a seguir todas las alternativas de las elecciones presidenciales, candidatos a diputados y consejeros regionales aquí en Radio América. Un completo equipo de profesionales con periodismo responsable en las 15 comunas de la región de Coquina. Desde muy temprano estaremos con la constitución de mesas, con el desarrollo de la votación, con las proyecciones y con el voto a voto en el final de la jornada. A través del teléfono, la radio, internet, la televisión, las redes sociales, porque somos América, la red multiprataforma comunicacional más importante de la red. El análisis político con los protagonistas de la jornada. Lo más importante, tu opinión a través de todas nuestras redes sociales. Por eso te invitamos a partir del domingo a las 6.30 de la mañana, Elige América a través de radios, televisión, páginas web y redes sociales.